¡Gekko's Garage! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gekko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat. ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Seel! ¡Ah! ¡No más basura amontonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Esto no es basura! ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie. Parece que ya tienes una gran idea, Gekko. ¡Solo digamos que mi imaginación vuela! ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Terminamos muy rápido! ¡Construimos un artefacto volador de pura basura! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Terminamos muy rápido y limpio después de tirar esa horrible basura! ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Somos todo un equipo! ¡En tierra y ahora en el aire! ¡Así es, Kat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Horra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excepto el señor comadreja! ¡Oh! 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 ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¿Ah? ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! ¡Ah! Ya era hora de que arreglaramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. ¡Ah! 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 El radio aún no funciona. ¡Ah! No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Siempre he querido conducir una gran motocicleta! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡A toda velocidad! ¡Aquí está Miles! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! Encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? ¡No! Ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Ay! ¡Tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando, Elena? ¡No hay tiempo de explicar! ¡Tengo un plan! Abuela, bájame ahora. Ayudar amigos es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Va de prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Guau! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. ¡Tienes la mejor abuela del mundo entero! Muchas gracias, querida. Me gusta, Gecko. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado. ¡Gracias, Bobby! ¡Gecko tiene más clientes que yo! Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío. ¡Oh, hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Alégate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos, suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No, el cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No, el verde! ¡No, el verde! ¡Rojo! ¡Bish, bish, bosh, bosh! Detuvimos el lavado fuera de control. Pero... ¡Mmm! ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. ¡Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo! ¡Ese trofeo es mío! ¡El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja! ¡Recuerda, Max! ¡Te quedas en la portería! ¡Porque bloqueas todo! ¡Enciendan sus motores! ¡Si tienen uno, por supuesto! ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! ¡Baby Truck está derrapando! ¡Pero con el balón! ¡No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso! ¡Oh, el equipo de la Comadreja va a lanzar! ¡Gran grabada! ¡Oh, no! ¡Bebé Camión tiene un módico ponchado! ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadreja Sly! ¡Que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh, es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡A como dé lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Wawee! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor Comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡Oigan! ¡Son Fiona, camión de bomberos y Dandy! ¡Debe ser una emergencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gekito! ¡Está bien, Dandy! ¡Vamos a asar unos malvaviscos! ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Pío! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema! ¡Así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Keiko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánico! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! ¡Igual ya es la hora de dormir! ¡Adiós a todos! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡Qué la pasión está aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. ¡Gracias por visitar el taller de Gecko, Piona! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! Hoy es un día tranquilo. Hacemos la limpieza de rutina. ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby, autobús? No te ves nada bien. ¡Ven! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! Tal vez tu radiador necesite agua. ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! Verde reparará el agujero al instante. Lo soldará con chispas muy brillantes. ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Suscríbete al canal! ¡Es Eric la excavadora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la fresa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Ah, bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol! ¡Y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio! ¡Y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Asustamos a la bebé camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¡Ah! ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡Sí! ¡Busca entre ellas! ¡Qué tal! Tiene que estar por aquí. ¡Busca entre ellas! ¡Mi espural! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! Lo siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un... ¡Espeluznante fantasma de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Fif! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Azul! ¡Esperen un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! ¡El ruido solo se oye cuando te mueves! ¡No hay que tener miedo, temblar o llorar! ¡La ruega de Azul hay que arreglar! ¡Un poco de aceite le puede ayudar! ¡Y en un dos por tres, el fantasma se irá! ¡Fiu! ¡El miedo se fue! ¡Ahora podemos decir dulce o travesura! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¡Listo, Azul! ¡Aquí viene! ¡Listo, Azul! ¡Rápido, oprime el botón rojo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Agen carne asada gratis para todos los clientes! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Cocinaré más rápido! ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Uy! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Suprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión! ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protege el barco! ¡Hay más basura allí! ¡De dónde estará llegando! ¡Señor comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay! ¡Los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de bebé camión! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No debe tirar basura en el río, señor comadreja ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de bebé camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito Tengo una idea La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas ¡Déjeme mostrarle! ¡Vamos! ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de la... ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! El río está limpio una vez más ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller ¡Oh! ¡Yeeh! ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Oh! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Ja, ja! ¡Eric hizo un puente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El cemento está casi seco! ¡Adelante, Max! ¡Parece que Max aprendió su lección! ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja, dueño del taller Comadreja, automatizado para arreglar todo rápidamente. ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Ah! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Oh, mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero... no hay que hacer ruido. ¡Piuff! ¡Piuff! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Oh! Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Ah! ¡Veis! 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 ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Truco o trato! ¡No les daré ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Nada me asustó! ¡Es inútil! ¡Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo! ¿Ah? ¿Volvieron tan pronto? ¡Oh, lo siento, mecánicos! ¡Esperen! ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias, rojo! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh, ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko. Y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, Azul! ¡No lo alcanzo! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Ah! 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 ¡Fío! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Jeje! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Gecco! ¡Gecco! ¡Ay! ¡Gecco! ¡Gecco! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Gecco! ¡Mmm! ¡La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan! ¡Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol y también para Dylan! Esta batería se cargará con los paneles solares, mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Jeje! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur Tee, yo la comabreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante! ¡Jeje! 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 Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. ¡Nunca me has defraudado! ¡Jeje! 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 ¡Correcto, Gecko! La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Jeje! ¡Combinará con mi hermoso reloj! ¡Eso es, Billy! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ah! Supongo que ganaste de forma justa. ¡Pero la próxima vez seré el ganador! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos! ¡Azul! ¿Puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! ¡Verde! ¡Necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Totalmente pegados! ¡Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque! ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón Si desactivo esto, evitará que se voltee Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo ¡Aquí está! Esto arreglará el problema ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Ay! Estuvo bien que se divirtieran ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Oh, weee! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve ¡Hija! ¡Muy bien, Elena! ¡Hola, Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, Rojo! ¡Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Hey! ¡Wow! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Kat, ¿puedes intentar salvar a Barry? No hay problema ¡Vamos, querida! ¡Presione el botón rojo! ¡Presione el botón rojo! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien, Kat! Al final hicimos un muñeco de nieve ¡Oh, un gecko de nieve, que es lo mismo! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Eso, marineros! ¡Me pregunto qué será eso! ¡Tranquilo, amarillo! ¡Puede que no sea oro! ¡Pero eso no significa que no sea un tesoro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero... ¡Algo hace falta! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¡Ya ven! ¡El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro! ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué cosa es eso! ¡Oh! 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 ¡Más de lobo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ocupado. ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? Está bien. ¡Espera! El señor comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! Pensaré en algo. ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Oh! 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 ¡ ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuidado, un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie la excavadora que lo rellenen! ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Ah! Tampoco hay problema con tus neumáticos ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡No te preocupes! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¡Fuiste tú, Tilly! ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! ¡Así está mejor! ¡Tus engranajes ya no rechinan! ¡Inténtalo, Trevor! ¡Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas! ¡Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos! ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡¿Qué podemos hacer por ti hoy?! ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! ¡Creo que sí podemos hacer eso, Max! ¡Traeré mis herramientas! ¡Mecánicos, empiecen ustedes! ¡Pumpleo í la vera! ¡Fst! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡No! Muy bien, ya tengo las herramientas. ¡Ah! ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien, pero no era lo que él quería. No te preocupes, Max. ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Esto es lo que querías? ¡Ah! ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Ah! ¡Es muy agradable tener unas vacaciones. ¡Me encanta acampar! ¡Oh! ¡El fuego se está apagando! Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde. Gracias, Amarillo. ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Ah! ¡Bebe a ver una manera de detenerla! ¡Wow! ¡Oh, Riu! ¡Gracias, Verde! Ah! ¡Oh! 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 ¡Por poco y caemos! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué tienes, Verde? ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Cat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Cat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! A veces tampoco me siento tan bien, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes ¡Todo está listo en Tierra, Cat! ¡No! ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Cat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Hola a todos! Hoy estamos dándole servicio a Fiona el camión de bomberos ¡Ha sido un día pesado! Disculpen Bueno, ahora que sigue, mecánicos ¡Zú, Verde! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Creo que esto es tuyo, Azul. Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro auto lavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Amigo! ¡Haz algo, por favor! ¡Ay, no! ¡Auto despistado! Necesitan ayuda, Azul. ¡Rápido! ¡Trae mis herramientas! ¡Azul! ¡Dame la llave inglesa! ¡El autolavado de comadreja se volvió loco! ¿Está bien, señor comadreja? ¡Mejor que nunca! ¡Me alegra oír eso! ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Bien hecho, Kat! ¡Gracias, Beko! Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños. Le trajimos un enorme pastel. Pero... ¡Ella aún no lo sabe! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Amarillo! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Amarillo! ¡Sólo necesito ajustar el cable! ¡Necesitamos bajar rápido! ¡Helena, detén las aspas! ¡No! ¿Listo, Beko? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Vamos allá! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Feliz cumpleaños, Kat! ¡Gracias, amigos! ¡Bravo! ¡Felicidades, Kat! Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! Parece que los vehículos están cansados de esperar. ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! ¡Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Geki! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¿Cómo lo supiste? ¡El querido y pequeño Azul me lo informó! ¡Está bien! ¡Pedir ayuda algunas veces! ¡Gracias a ambos! ¡Feliz de ayudar! ¡Así como siempre me has ayudado! ¡Y todos los demás! ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Geki! ¡Aprendí de la mejor! ¡Vuelve pronto, por favor! ¡Gracias, abuela! Yo nunca me canso, pero de trabajar contigo... ¡Y tampoco te cansas de tus bromas! Ahora, ¿quién tiene hambre? ¡Te mereces un buen descanso, abuela! ¡Pero traje tu favorito! ¡Un pastel de manzana de la abuela! ¡Wijí! ¡Hola a todos! ¡Estamos en la base de Kat! ¡Helena necesita unas nuevas hélices! ¡Oh! ¡Algo de música mientras trabajas! ¡Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue la electricidad! ¡Debió ser un corte de energía! ¡Ay, no! ¡Helena no puede volar! ¡Mi sistema de advertencia no funciona! ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. ¡Oh! 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 ¡Gracias, Rojo! ¡No lo sueltes, sí! Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Ah! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Te supone que no debes volar? ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a ir a la playa! Recuerden, mecánicos, solo lleven lo que necesiten Las puertas del taller se abren de par en par ¡Es hora de ir a la orilla del mar! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! Verde no puede esperar por un helado ¡Ay, no! Vicky está descompuesta ¡Echemos un vistazo! ¡Ah, ya veo el problema! ¡Vamos a remolcarte a la playa y te arreglaré ahí! ¿Estás bien, Tilly? Si necesitas descansar, por mí está bien ¡Tuercas y tornillos giratorios! ¡Ahora estamos varados! Te llevaremos a casa, Tilly Pero primero tenemos que ayudar a Vicky No es raro que tu motor no se mueva Lo que necesitas es una bujía nueva ¡Ajá! Intenta avanzar ahora, Vicky Creo que tendremos que ir a la playa otro día ¡Tenemos que ayudar a Tilly! ¡Hola, Trevor! ¿Podrías ayudarnos, por favor? ¡Tengo una idea! ¡Gracias, Trevor! ¡Como nuevo! Nuestra querida Tilly Te cuidamos con amor Ahora debes descansar Para sentirte mucho mejor Pero antes ¡Vayan todos afuera! ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tarán! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos ¡Nuestros amigos pueden traernos la playa! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! Nos estamos preparando para un carnaval Los mecánicos están terminando sus disfraces ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! ¡Ah, el carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Ja, ja! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! No seas tímido, verde ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí Está bien sentirte nervioso Pero que no te afecten las opiniones de otros El carnaval se trata de expresarte Y estar orgulloso de quien eres Y yo siempre estaré orgulloso ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat Me pidió que trajera algunas cosas especiales Que fueron de mi abuelo ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Aaah! 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 ¡Cálmate, Gecko! Es solo pintura facial para el Día de los Muertos. ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. ¿Ah? ¡Conozco esa bocina! Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Ay, qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. Gecko, ven acá. Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. No puedo ver a Bobby. Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! La vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. Todo listo. Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. Hola a todos. Bienvenidos al taller de Gecko. El piso está muy sucio. Limpiaremos el lavado de autos. ¡Miren! Ahí viene Bebé Camión. La lavaremos. ¡Hola, Bebé Camión! Déjame adivinar por qué estás aquí hoy. ¡Hora de lavar! Al lavado de Gecko vas a entrar. ¡Hora de lavar! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos! ¡Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Billy Grúa! No te preocupes, Barry Pronto te sacaremos de ahí ¿Azul? Te haremos una revisión ¡Qué extraño! El motor no arranca ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! Sabía que estaba pasando algo sospechoso Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry Es por eso que su motor no arrancaba Es muy agradable que tus amigos te visiten Te ayuda a mejorar más rápido El pez está a salvo y en casa ahora Sus amigos debieron preocuparse por él Bueno, parece que todo terminó bien ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! Son mamá camión y bebé camión ¿Por qué están esperando aquí? El túnel está bloqueado y no se puede pasar ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Otro derrumbe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos atrapados! No se preocupen, tengo mi caja de herramientas Vamos a necesitar herramientas más grandes Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller Comenzaremos revisando tu motor, Eric Dame unas revoluciones fuertes Tú puedes hacerlo mejor, Eric ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Aguá, Amarillo! Probemos tu tracción, tu oruga Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? Te dije que el trabajo sería divertido Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko No me siento muy bien ¡Ay, amigos! Hoy es el servicio de Car y el autobús ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Yame! ¡Ah! 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 ¡Está todo bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ya me siento mejor! ¡Ah! 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 ¡Los mecánicos lo tienen todo bajo control! ¡Gran trabajo, amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Es el cumpleaños de verde! ¡Y estamos preparando una fiesta en la playa! ¡Ja ja! ¡Te tengo! ¡Estos son globos de helio! ¡Así que se elevan! ¡Ah! ¡Todo está listo! ¡Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de verde! ¡Cuidado Fiona! ¡No conduzca sobre... ¡La arena mojada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Ah! 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 ¡Te sacaremos de allí Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla verde! Sé que te encantan tus globos, pero Fiona los necesita. ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Pic, pic!